Soy tu arcángel Uriel y tengo una guía para tu abundancia y tu prosperidad. Las afirmaciones y decretos positivos son una forma de reprogramar tu cerebro para que en los momentos de dificultades y desánimo, no te abrumes con mensajes negativos. Pensar en decretos positivos, como, la próxima saldrá mejor, o, sé que mis sueños son posibles, te llenará de motivación y convicción para lograrlo. El primer paso para la autosuperación es creer en ti. La energía mental positiva puede darte confianza y aceptación propia. Una manera fácil de empezar a utilizar los decretos positivos en tu vida es usar la fórmula yo soy, seguida de algunas cualidades empoderantes. De todas formas, puedes dejar fluir tu creatividad, si tienes ansiedad, entonces repite. La ansiedad no controla mi vida. Yo la controlo. La ansiedad no me separa de lo que quiero. Es solo una parte más de mí, que estoy transformando. Estoy a salvo. En mi mundo nada es amenazante. Para atraer el amor propio puedes repetir, yo soy una persona hermosa y digna de ser amada. Sin importar cómo, el amor encontrará su camino hacia mi vida. Yo soy bondad y cariño para los demás. Las relaciones duraderas y estables son mi destino. Para tu buena salud, repite. Yo soy un imán que atrae salud plena. Mi cuerpo y mi mente son templos llenos de bienestar. Yo soy vida y perfección. La sanación me rodea y nada afectará mi salud. Para atraer el dinero, yo soy la riqueza moviéndose por todas partes. Mi trabajo siempre rendirá sus frutos positivos y abundantes. El dinero es mi amigo y es feliz conmigo. Fuentes inesperadas de dinero me sorprenderán en el camino. Para dormir y descansar, repite, he trabajado arduamente y merezco descansar. La paz y la serenidad me rodean. Yo soy tranquilidad y bienestar. La bendición del descanso cae sobre mí todas las noches. Y para el resto de tu vida, repite, siempre atraigo la prosperidad y la abundancia en mi vida. Reconozco mi valor como ser humano, merezco amor y respeto, confío plenamente en que estoy en el camino correcto y que el universo me guíe hacia mi propósito más elevado. Me siento orgulloso de quien soy y agradezco todas las experiencias que me han llevado hasta este momento. Soy capaz de apreciar la belleza y la alegría de las cosas más simples de la vida. Me siento segura al tomar riesgos y perseguir mis sueños más grandes. Tengo la certeza de que soy capaz de manifestar y atraer todo lo que deseo en mi vida. Y vive en paz y tranquilidad que estamos contigo siempre. Cuando compartes esta guía con amor, la abundancia y la riqueza se afianzará más en tu vida, sigue conectada con tu reino angelical que ya vive en tu interior, existimos para darte apoyo, luz, amor y sanación. Recuerda compartir mi guía con muchas personas, la humanidad necesita amor y generosidad de ti. Siempre estaré aquí en este espacio cuando necesites guía, amor, sanación, apoyo, luz y paz. Gracias por ver el video.